El ama, nos fuimos con el coro y todas las mujeres que a mi me quieren Ando con la misma ropa que tenía antes de ayer Desperté como una loca y dijo que era mi mujer Ando con la misma ropa que tenía antes de ayer Desperté como una loca y dijo que era mi mujer A mi me dio un bien sello y a ellos no se queda Ella no es un tenis pero le saca lo bien Preguntó por el nombre y no es yo por responder Y aquí le dijo uy si yo dije ya andé Tú de tú si sabes, yo después cosé Yo me voy a dar la propana y ella beba rosé Tienes miedo que te dejo mal la misma vez Está nerviosa, mastica hielo, café Esta noche está pa' bailar, bebé hijo de alta Que no pueda más Esta noche está pa' bailar, bebé hijo de alta Que no pueda más Y todas las mujeres que a mi me quieren Todas las mujeres que a mi me quieren Rampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Gracias por ver el video